¡Suscríbete! Mierda que bueno que soy Terremoto turquesa cowboy Tengo una empresa cowboy Los huevos me pesan cowboy Mierda que guapo que soy Y estoy solo cowboy porque soy un cowboy Triste siempre estoy shot boy ¿Tú quieres ser un puto cowboy? ¿Tú quieres estar donde estoy? Porque soy un cowboy Soy todo muy feo cowboy Sonamos mejor que mi Floyd Caballo y sombrero Caballo y sombrero Sonamos los 40 y no tengo Alemar Boys Y no chupamos polla como esa fullboy Me encanta mi curro de eso vivo hoy Vendo entradas como churro cowboy No es lo que tengo, es lo que soy Soy un vaquero con un meter hoy ¿Qué día soy? El día del cowboy ¿Qué día soy? No tengo pistola ni quiero Solo con la boca ya pego disparo No tengo trabajo, yo gano dinero Dejando a raperos en el pano Se te ven las caras, no, no abran la boca No hace falta que digan nada Mirando mis videos tu novia se toca conmigo Se le caen las babas Primero, segundo y tercero El podio es entero pa' mí Ahora todos queréis mucho Y mucho es muy poco pa' mí Dejad de hacer esa basura ¿Por qué huelen mal desde aquí? De festazos que echáis a mierda Me tengo que tapar la nariz Píllate la cami Te la adora loco Hay detrás sabores Menta, fresa y coco No estoy vendiendo droga Ni estoy en la esquina Estoy en un portal comiendo mandarina Soy el mejor en esto desde aquí a Lima Y no lo digo yo, lo dice mi vecina No suelto las bolas sino pa' hacer triple Y por eso no me tragan loco, soy un chicle Pa' arriba y pa' abajo sin noria Mi cama es el gym de tu novia Mientras que me quitas la ropa Me dice mi novio te odia No es que sea puta ni mala Que el flaco la pone traviesa Te hacemos tortilla francesa Cabrón, terremoto turquesa Caballo y sombrero cowboy Amor y veneno cowboy Leche y oreo cowboy Mierda que bueno que soy Terremoto turquesa cowboy Tengo una empresa cowboy Los huevos me pesan cowboy Mierda que guapo que soy Que guapo que izquierda Que guapo que izquierda Que guapo que izquierda Gracias por ver el video.